Sanzipa 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! Tú me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Jutana mía, por lo menos date cuenta Jutana mía, por favor, me deja a mí decir Mala vida, tú me estás dando mala vida Cádiz se latra mi corazón Dime que por qué te atras yo también cuando tú me hablas Toma un cabrón, tana mía, corazón, estás sufriendo Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición Me estás dando mala vida Cádiz se latra mi corazón Dime que por qué te atras yo también cuando tú me hablas Toma un cabrón, me estás dando Me estás dando Mi corazón Sale Si me estás dando mala vida, yo pronto me voy a escapar Están al día, por lo menos date cuenta Están al día, por favor, no me deja ni respirar Tú me estás dando, me estás dando mala vida Ya distrae a mi corazón 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 Sí Distrae a mi corazón Mi corazón Distrae a mi corazón Distrae a mi corazón Distrae a mi corazón Desde dispor Gracias.